Hola, Carlos. También estás esperando el ascensor. Hi, Carlos. You're waiting for the elevator, too. Sí, Laura. ¿Cómo ha sido tu día? Yes, Laura. How's your day been? Ha sido bueno. It's been good. ¿A dónde te diriges ahora? Where are you off to now? En realidad, estoy yendo al supermercado. Actually, I'm on my way to the grocery store. Tenemos un almuerzo compartido en la oficina hoy. We have an office potluck lunch today. Y necesito comprar algunos ingredientes. Oh, suena emocionante. Oh, that sounds exciting. ¿Qué planeas hacer para el almuerzo compartido? Estoy a cargo de las hamburguesas. Y las hamburguesas de vegetales. Tengo una receta secreta que a todos les encanta. Una receta secreta. Eso suena intrigante. Eso es intrigante. ¿Te importaría si me uno? ¿Te preocupes si me uno? También voy al supermercado. Estoy también a la de la barra. Por supuesto, Laura. Claro, Laura. Vamos de compras juntos. Vamos a comprar juntos. Esos tomates parecen frescos. Esos tomates parecen frescos. Necesito algunos para una ensalada que voy a hacer esta noche. Necesito algunos para una ensalada que voy a hacer esta noche. ¿Y tú, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos? Comienzo con la carne molida más magra para las hamburguesas. I'm starting with the leanest ground beef for the burgers. Es el corazón de la receta. It's the heart of the recipe. También necesito champiñones para mi plato. I need mushrooms for my dish too. Una salsa cremosa de champiñones para la pasta. A creamy mushroom sauce for pasta. ¿Qué sigue en tu lista? What's next on your list? Para las hamburguesas, estoy buscando los panecillos perfectos. Deben ser suaves y ligeramente tostados. They should be soft and slightly toasted. Entiendo. I see. ¿Y para tus hamburguesas de vegetales? And for your veggie patties. Necesito una variedad de pimientos para las hamburguesas de vegetales. I need a variety of bell peppers for the veggie patties. Aportan color y sabor a la mezcla. They bring color and flavor to the mix. Es todo para ustedes hoy. Is this all for you today? Si eso es todo. Yes, that is all. Su total es de 53 dólares con 15 centavos. Your total is 53 dólares and 15 cents. Carlos, ya que hemos terminado de hacer nuestras compras. Carlos, since we're done with our shopping. ¿Qué te parece si pasamos por ese café en la esquina a tomar un café? How about we stop by that cafe around the corner for a coffee. Me muero por saber más sobre tu receta secreta. Laura, I'm dying to hear more about your secret recipe. Laura, es una idea fantástica. Laura, that's a fantastic idea. Un café y una buena conversación suenan perfectos en este momento. A coffee and some good conversations sound perfect right now. Buenos días, ¿qué les traeré hoy? Good morning. What can I get you today? Dos cafés, por favor. Two coffees, please. Un café negro para mí. A black coffee for me. Y, para mi amigo, un cappuccino. And for my friend, a cappuccino. Claro, enseguida se los traigo. Of course, I'll bring them right over. Entonces, Carlos, cuéntame más sobre tu receta. So, Carlos, tell me more about your recipe. Suena como si fueras un chef famoso. You make it sound like you're a famous chef. Bueno, sabes, le pongo mucho corazón. Well, you know, I do put a lot of heart into it. La clave está en la sazón. The key is in the seasoning. Las hamburguesas necesitan la mezcla justa de especias. The burgers need just the right mix of spices. Que incluye pimentón, comino. Including paprika, cumin. Y un toque de pimienta de cayena. And a hint of cayenne pepper. Todo se trata de equilibrio de sabores. It's all about that balance of flavors. Eso suena intrigante. That sounds intriguing. ¿Y qué hay de las hamburguesas de vegetales? And what about the veggie patties? Para las hamburguesas de vegetales. For the veggie patties. Todo se trata de usar los vegetales más frescos. It's all about using the freshest vegetables. Combino champiñones finamente picados, frijoles negros. I combine finely chopped mushrooms, black beans. Y una variedad de pimientos. And a variety of bell peppers. Las hierbas y un toque de salsa Worcestershire les dan ese sabor sabroso. The herbs and a touch of Worcestershire sauce give them that savory taste. Realmente le pones empeño a esto. You really put thought into this. ¿Y qué pasa con la parrilla? And the grilling. Ah, la parrilla es donde ocurre la magia. Ah, grilling is where the magic happens. Pre-caliento la parrilla a la temperatura justa, no demasiado caliente. I preheat the grill to just the right temperature, not too hot. Para las hamburguesas, las cocino hasta que estén perfectamente jugosas. For the burgers, I cook them until they're perfectly juicy. Y tengan esas hermosas marcas de la parrilla. And have those beautiful grill marks. Las hamburguesas de vegetales. Necesitan un poco de aceite vegetal en las parrillas para asegurarse de que no se peguen. The veggie patties need a little vegetable oil on the grates to ensure they don't stick. Y obtengan ese agradable toque ahumado. And they get that nice char. Suena como una aventura culinaria, Carlos. Sounds like a culinary adventure, Carlos. Realmente tienes pasión por esto. You really have a passion for this. Así es, Laura. I do, Laura. Cocinar es un arte, y cada plato tiene una historia que contar. Cooking is an art, and every dish has a story to tell. Compartir buena comida con amigos y compañeros de trabajo. Es una verdadera alegría. Sharing great food with friends and co-workers is a true joy. Gracias por compartir tu receta, Carlos. Thank you for sharing your recipe, Carlos. Estoy deseando probarla. I'm looking forward to trying it. Es un placer, Laura. It's my pleasure, Laura. La comida reúne a las personas. Food brings people together. Y es maravilloso compartirla con amigos como tú. And it's wonderful to share it with friends like you. Gracias. 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 Gracias.